Procura coquetearme más Procura coquetearme más Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de quién te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti